El 26 de octubre a las 10 de la mañana está prevista la inauguración del Hogar de Ancianos del Cantón de Buenos Aires. En este lugar se recibió una inversión de 575 millones de colones para la construcción de módulos habitacionales. Los recursos fueron aportados por la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur. Se trata de un edificio completo que tiene habitaciones para unos 100 adultos mayores más, un salón de esparcimiento, una capilla, comedor y otros. Sí, este ha sido un proyecto que también tiene bastante tiempito y ya se está haciendo una realidad. Acá se finalizó, muy pronto creo que también se va a estar inaugurando, fue la construcción de módulos habitacionales para adultos mayores en pobreza extrema y riesgo social. Ahí se construyó un edificio muy, muy completo con espacio para 100 adultos mayores, donde también va a haber un salón de esparcimiento para que puedan entretenerse los adultos mayores. Hay una capillita, un comedor, corredores muy, muy espaciosos. Es un lugar muy, muy bonito, muy moderno, donde hemos logrado, juntos todos, con los aportes de Jude Sur y la Asociación de Buenos Aires de Adulto Mayor, hacer una realidad, un proyecto que va a beneficiar a mucha gente y en buena hora. Se construyeron tres módulos, como usted lo ve, dos módulos enteros, son para 100 personas. Tenemos cada, cada módulo tiene 12 habitaciones y una de seis habitaciones serían 30 y ya se suministra. Bueno, eso y además de eso tenemos lo que es la sala, una sala multibusos, un comedor, cocina, la capilla y una salita de belleza. ¿Cuántas personas de momento tienen en este hogar? En estos momentos tenemos 21 adultos mayores, 8 mujeres y 13 varones. ¿Van a estar un poco más cómodos? Ah, claro, más cómodos y más bonitos, digamos, porque ya se van a sentir ellos que van a estrenar. ¿Qué les falta? Pues nos queda todo lo que son las aceras, que quedaron sin cerámica y dos pasillos grandes también. Eso es lo principal, luego lo de la cocina también nos queda y todo lo que es amoblar, todo este gran edificio. ¿Para cuándo estará haciendo entrega y la misma inauguración? Si Dios nos permite, la inauguración está para el 26 de octubre, está el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Va a ser y la apertura va a ser, tenemos la esperanza que tal vez si podemos esta semana ya amoblarlo, pedimos el permiso al Ministerio de Salud también para que nos habiliten ya la apertura del nuevo edificio. ¿Y la asociación que atiende este lugar están más que complacidos? Yo lo que les digo a todas las instituciones es que vale la pena, digamos, en el momento que usted lleve 5 a 5 anotado, que no se nos pierdan solo 5, porque las inversiones son muy buenas y si nosotros no sabemos administrar el dinero, y ahí lo que sucede es que cerramos las puertas para uno mismo. Con esto queremos decirle entonces a nuestros televidentes que ustedes creen en Judesur. Creemos en Judesur, siempre yo he creído en Judesur y siempre teníamos la esperanza, desde la primera partida que hicimos, tuvimos la esperanza de que sí se iba a llevar a cabo. Y para Judesur realmente nosotros le agradecemos desde un inicio, con la primera junta que había, con todos, porque realmente es maravilloso ver una cosa de estas y ver la necesidad que tienen los cantones. Con este proyecto se incrementará la capacidad de atención de población adulta mayor, pues se tenían a 21 residentes y ahora se podrán atender a 120.